Mira por unos segundos la playa tan espectacular donde me encuentro. Ahí tienen la parte de la arena y aquí llega el agua. La peculiaridad de esta playa, es una playa única de las más bellas de España, es esto. Que justo detrás no hay horizonte. Tiene ese muro de roca, una cueva, que es por donde se filtra el agua del mar que está justo detrás de este lugar. Y esto es magnífico. Es una playa espectacular, única, diferente de Asturias. ¿Qué lección podemos sacar de esto? Bueno, la playa es fantástica, no cabe duda. Pero, con respecto a la música, ¿qué te dice el estar en un lugar tan maravilloso donde no hay horizonte fijo? Bueno, pues para mí, quiero hacer una similitud, con todos los respetos, para que tú entiendas lo importante que es hoy en día la música, precisamente todo lo contrario a lo que yo estoy viendo aquí. Tener un horizonte fijo. Saber en qué dirección va tu proyecto musical. Saber dónde está tu autovía, ¿no? Para llegar a los objetivos que te marques. Y lo más importante, lo más importante, lo que va a marcar la diferencia de cualquier proyecto musical o de cualquier agente de la música que quiera hacer carrera en esta industria, es no bajar la guardia. No salir de ese propósito, ni tan siquiera de ese horizonte. Si te has marcado esa línea, esos objetivos, prepárate para tener dificultades en el camino, inesperadas dificultades. Pero si aguantas a las adversidades que se te vayan presentando, más pronto que tarde vas a comenzar a conseguir resultados. Y fíjate que habrá mucha gente haciendo lo mismo que tú, con el mismo estilo de música que tú, con las mismas maneras de conectar con el público que tú, pero más tarde o temprano, un alto porcentaje de esos artistas se terminan retirando, terminan desviando, pegando un giro hacia otro lugar porque ven que no consiguen resultados. Y la clave del éxito precisamente está en aguantar, ser fiel a tus principios, ser fiel a tu intuición, a lo que te pellizca en el estómago, a lo que sientes, a tu pureza, a tu autenticidad. Porque si tienes ese horizonte bien claro, vas a ir dando pasos hacia adelante. Es muy difícil que si no te rindes ante las adversidades, no avances, no crezcas. Y llega un punto, llega un momento donde parece que dominas ya el territorio y ese crecimiento va a otra velocidad. Por eso esta fantástica playa, sin horizonte claro, con un obstáculo en el camino, te va a servir como ejemplo para entender lo importante precisamente que es para cualquier persona que quiera hacer carrera en la música, carrera de largo recorrido, estable, el tener un horizonte y sobre todo no salir de ese trayecto que te has marcado, de esos objetivos y tan siquiera de ese propósito. Ahí vas a marcar la diferencia, mientras un alto porcentaje de las personas que se subieron a ese mismo carril se irán rindiendo ante las primeras adversidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!